Estos son los campos, desde aquí hasta el borde del camino. Y estas son las viñas. Es un dolor mirarlas. Yo sola no podía hacer más. Bastante hijo para ser mujer. Y la tierra es buena. Muy buena. Para el vino no la hay mejor en toda la comarca. Cogeremos dos mil cántaras en el otoño. No sueñes, Juan. Por el amo nunca llegamos ni a mí. Que me perdone el amo. Pero trabajando, esta tierra dará dos mil. Y yo entiendo eso. ¿Empezamos, ama? Sí, Juan. Con el favor de Dios. Ya, bula. Ya. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias!